El Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa convoca elecciones a presidente en junio de 2012. Enrique Mijares es uno de los candidatos que se presentan y nos acompaña. Mijares, ¿cuál es tu propuesta para sacar adelante al club? Bueno, la propuesta de la directiva que yo encabezo es trabajar sin descanso y sin desfallecimiento desde el primer momento, si es que es algo elegido, para incrementar los ingresos, sobre todo recuperar el socio, que se perdieron muchos socios desde el minuto mandato, que se perdieron alrededor de 400 socios, y a recuperar anunciantes, la cooperación de hostelería y comercio, que veo que también está el campo prácticamente vacío de esas cosas. ¿Con qué equipo cuentas de apoyo? Bueno, cuento básicamente con muchos directivos que están ahí, que son válidos, que ya estuvieron en mi anterior etapa. Incorporo gente nueva, como por ejemplo Luis de la Ballina, más conocido como Luis el Ciego. Incorporo también a Jesús Fernández, que es un técnico que estuvo por mareo en el Real Madrid, con el fútbol base, que es muy válido para alcanzar el fútbol base. Y estoy pendiente de incorporar también a un economista, que es el único que tengo un poquito de duda, aunque va a continuar también el Renze echándonos una mano, pero bueno. Y prácticamente luego mi idea es, si es algo elegido, ir incorporando gente a medida que lo necesite. Y también quiero incorporar un representante por cada equipo de fútbol base, para que sepa que no se va a dejar de lado el fútbol base ni se va a pasar de ellos. El mayor problema que se encontrará el futuro presidente será el económico. ¿Cómo planteas tu solución, alternativas, posibilidades? El tema económico, la verdad que es un tema económico tan grave. Es una deuda superior a lo que pensábamos a un principio. Y bueno, yo creo que la forma de solucionarlo es intentar negociar con los deudores, a ver realmente cuánto se debe a cada uno, intentar hacer una quita, que es imprescindible, y a partir de la quita establecer un plan de pagos, que en función a lo que se deba y que sepa realmente lo que necesitas, pues establecer un plan de pagos, yo creo que a largo plazo. y a partir de la otra forma. El futuro del club pasa seguramente por la cantera. ¿Cuál es tu filosofía? Sí, bueno, para mí filosofía, más no es que lo diga, yo que no tengo demostrado que subimos, ascendimos a segunda vez como equipo, que había 14 jugadores locales, es decir, que no es que lo diga ahora, ya se pueden mirar de atrás. Y cuanta más gente local haya de la cantera, mejor. Y traer de fuera solo lo que no tengas en casa. Bajar presupuesto, lógicamente, de equipo de tercera, y la única forma de bajar el presupuesto es jugando con gente de casa, gente de cantera. ¿Quieres añadir algo más? Que no se me ha ocurrido preguntarte. Bueno, nada, que el socio que vote, que yo lo prescindible, vote uno, vote otro, que se vea que el club no está muerto, que lo apoye todo, que se puede salir adelante y que salga lo mejor. Yo hablé con la FG de Atura, les propuse unirlas para no hacer eso, no coincidimos muchas cosas, de todas formas, el viernes, cuando accedí con Pedro, le dije que si os haría, que cuento con él como entrenador y con Fran también. Y entonces yo creo que, bueno, creo que se trata de allí de unir, no de separar. Porque el club, el lealtad, es un club histórico, ¿no? El club está pendiente de cinco o seis años de hacer el centenario, y sería una pena que no solo uno llegásemos, sino que no lo superásemos con gracias, que yo creo que es por historia, es uno de los clubes más representativos del fútbol asturiano, y a nivel de España, Villaviciosa se conoce por el gaitero Bueno, pues gracias por atendernos y a seguir trabajando por Villaviciosa y por Lealtad. Gracias a todos.